Hola, muy buenas a todos, a ver qué tal, este es todo un nuevo vídeo de todo mi clans y bueno, vamos a la casa de DJ Perico Que, bueno, es un DJ que trabaja con el cartel, que está en esta zona, en Pucara Así que, vamos allá, esa es su casa El francotirador nos ha visto fuego El teniente se escapa ¡Hostia puta! Joder, nos han visto Voy a ponerme en posición Buscaré una buena ubicación Objetivo marcado, cuando digas, recibido, o señalador Necesito una buena ubicación Listos, cuando quieras Joder, amigo eliminado Sigilad a quien apuntáis Busca algo y cúbrete Franco tirador Agachaos Amor, anímame Su puta madre, ¿por qué poco? Enemigo abatido Me dirijo a la ubicación Objetivo marcado Marcando Necesito una ubicación Cerca de ese Recibido, me dirijo hacia allá Sí, objetivo marcado Mierda, necesito una buena ubicación Adentro Buena puntería Limpiamos y nos largamos Perico no está Registrad el lugar en busca de información Hemos encontrado unos diagramas De una antena fractal, quizá Si Perico usa esta antena fractal Para emitir El diagrama podrá ayudar a la ISA A determinar su posición Vale Marcamos estos suministros Y nos vamos Y nos vamos